El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 6 de Julio, Salmos 114 Nuestro Dios es compasivo Nuestro Dios es compasivo Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria Porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba Nuestro Dios es compasivo Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban Entonces rogué al Señor que la vida me salvara Nuestro Dios es compasivo El Señor es bueno y justo Nuestro Dios es compasivo A mí débil me salvó y protege a los sencillos Nuestro Dios es compasivo Mi alma libró de la muerte Del llanto los ojos míos Y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos Nuestro Dios es compasivo Júmero de la tierra de los vivos Música CC por Antarctica Films Argentina